Cumbia Te hacía sillerte en mi cama después de las horas pasadas Inmóvil tu cuerpo cansado y marcado por el tibio sudor Con malicia tierna tu cuerpo, mis manos con tu piel jugueteaban Recordando cada momento cuando fuimos confusión y calor Deliciosamente tuya, tan completamente tuya Deliciosamente tuya, para ti Muy distante de este mundo, un volcán y el mar profundo Deliciosamente tuya, tuya, para ti Música Como de tener el tiempo, de tenerlo en ese momento Que un beso nos quite el aliento, que así siempre congelados quedar Deliciosamente tuya, tan completamente tuya Deliciosamente tuya, para ti Muy distante de este mundo, un volcán y el mar profundo Deliciosamente tuya, tuya, para ti Música Música Me gusta amanecer en ti Amame Me gusta despertar así Amame 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 Amame, me gusta compartir tu misma almohada Amame, amame, amame Y cuando me haces sonreír, cuando me haces llorar Todo lo que tú me das, por toda nuestra intimidad Amame, amame Amame, amame Me gusta cuando te enojas conmigo Amame Me gusta cuando estás arrepentido Amame, amame Amame, amame Amame Me gusta si no más tal como eres Amame Me gusta cuando dices que me quieres Amame, amame Amame, amame Amame, amame Y cuando me haces sonreír, cuando me haces llorar Todo lo que tú me das, por toda nuestra intimidad Amame 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 de ti, vuelve aquí, he vivido unos años, algo duro sin ti, ahora quiero olvidarlos y volver a reír, en mi vida solo quedan esperanzas, en mis sueños mi ilusión siempre eres tú, solo vivo esperando tu regreso, con tu marcha te llevaste mi corazón en mi vida solo quedan esperanzas, en mis sueños mi ilusión siempre eres tú, solo vivo esperando tu regreso, con tu marcha te llevaste mi corazón Hace unos años, por fin te encontré, la sonrisa en mis labios, salió a flor de pie Soy feliz, he enterado en el parque, que te has casado otra vez, ahora quiero decirte que siempre te querré, en mi vida solo quedan esperanzas, en mis sueños mi ilusión siempre eres tú, solo vivo esperando tu regreso, con tu marcha te llevaste mi corazón En mi vida solo quedan esperanzas, en mi vida solo quedan esperanzas, en mi vida solo quedan esperanzas, en mis sueños mi ilusión siempre eres tú, solo vivo esperando tu regreso, con tu marcha te llevaste mi corazón El camino yotengo Yotengo Mírame a los ojos, dime cara a cara Que ya no me quieres porque ya mi cuerpo no te provoca nada No te guardes nada, pues tu indiferencia me hace mucho daño Y eso me lastima y eso a mí me mata Dime con franqueza el por qué te vas Y yo te prometo que al darte la vuelta no voy a llorar Sola, sola, sola con los recuerdos de tu cariño me quedaré Sola, sola, sola pero con la esperanza de que algún día has de volver Sola, sola con el alma deshecha porque te amo y lo sabes bien Sola, 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 mientras estés ausente de luto pondré mi piel Dime con franqueza el por qué te vas Y yo te prometo que al cerrar la vuelta no voy a llorar Sola, sola, sola con los recuerdos de tu cariño me quedaré Sola, sola, sola con los recuerdos de tu cariño me quedaré Sola, 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 sola con el alma deshecha porque te amo y lo sabes bien Sola, sola, mientras estés ausente, de luto pondré mi pie Hoy por fin decidí que a pensar más en mí antes que nadie Ya bastante sufrí por darle mi amor a quien no lo merecía Hoy una luz divina alumbro así de pronto a mi herido corazón Y eso me ha dado la fuerza para sacarte de mí, maldito amor Ya no voy a ser la tonta que tuviste siempre a tu disposición Ni mucho menos la esclava que te servía en todo porque eres el patrón Así es que ve pensando, mejor veme diciendo donde te mando tus cosas Porque otra noche en mi cama, lo juro por Dios, tú ya no la pasas Hoy por fin decidí que a pensar más en mí antes que nadie Ya bastante sufrí por darle mi amor a quien no lo merecía Hoy una luz divina alumbro así de pronto a mi herido corazón Y eso me ha dado la fuerza para sacarte de mí, maldito amor Ya no voy a ser la tonta que tuviste siempre a tu disposición Ni mucho menos la esclava que te servía en todo porque eres el patrón Así es que ve pensando, mejor veme diciendo donde te mando tus cosas Porque otra noche en mi cama, lo juro por Dios, tú ya no la pasas Y yo no voy a ser la tonta que tuviste siempre a tu disposición Que todo te lo di, que todo te entregué Que estúpida yo fui al haberte amado así Te entregué mi corazón, te di lo mejor De mi vida, de mis años, pero siempre serás mi amor Porque nadie es como tú, porque nadie me hará olvidar Los momentos que vivimos empapados de felicidad Porque nadie es como tú, porque nadie me llenará De caricias y de rura y que la luna me haga llegar Un saludo desde Los Ángeles, California Sus amigos, los tanes, los ala Y yo que todo te lo di, que todo te entregué Que estúpida yo fui al haberte amado así Te entregué mi corazón, te entregué mi corazón Te di lo mejor, de mi vida, de mis años, pero siempre serás mi amor Porque nadie es como tú, porque nadie me hará olvidar Los momentos que vivimos empapados de felicidad Porque nadie es como tú, porque nadie me llenará De caricias y ternura y que la luna me haga llegar ¡Ahora sí, ternura y que la luna me haga llegar! ¿Por qué te quiero? Me pregunto muchas veces ¿Por qué soporto tantas humillaciones? Si solo sirvo de bufón en tus reuniones Y eso me parte cada día el corazón Me encadenaste a tus deseos y caprichos Que el que deseo mi libertad no me la das Te enorgulleces al decirle a tus amigos Que para ti soy un trofeo más Tócate el corazón y déjame salir Porque tu jaula de oro ya no es para mí Deja que otra tonta caiga en tus carras Yo ya no soy para ti Tócate el corazón por una vez en tu vida Y ábreme las puertas para poder volar Déjame ir muy lejos a curar mis heridas O mi corazón va a morir de soledad Música Me encadenaste a tus deseos y caprichos Y el que deseo mi libertad no me la das Te enorgulleces al decirle a tus amigos Que para ti soy un trofeo más Tócate el corazón y déjame ir muy lejos a curar mis heridas Y ábreme las puertas para poder volar Déjame ir muy lejos a curar mis heridas O mi corazón y déjame ir muy lejos a curar mis heridas Hoy amaneció y no estás tú Y no estás tú Como una estrella fugaz te fuiste ayer Te llevaste de mí todo el amor Que guardé para ti sin condición Y así de fácil me dejas aquí llorando mi dolor Quiero volver a verte corazón Devuélveme los besos con pasión Que me hacían sentir Lo que nunca sentí Quiero volver a verte corazón Devuélveme los besos con pasión Que me hacían llorar Lo que hacían sufrir por ti Gosta, disfruta, paladea Muévete con el ritmo de los anes Te llevaste de mí todo el amor Que guardé para ti sin condición Y así de fácil me dejas aquí Llorando mi dolor Quiero volver a verte corazón Devuélveme los besos con pasión Que me hacían sentir Lo que nunca sentí Quiero volver a verte corazón Devuélveme los besos con pasión Que me hacían llorar Que me hacían sufrir por ti Música Soy mujer de pies a cabeza, pero solo fui un juguete, un pasatiempo solo para ti De mis besos, mis caricias, te entregué todo mi cuerpo y tan solo te burlaste tú de mí Y ya no destruyas más el corazón de otra mujer, ni me chites con tus mentiras los pétalos del amor Hoy ha pasado el tiempo y por fin ya te olvidé, porque a mi lado tengo el hombre que siempre soñé tener Así es que vete ya con tu traición, y a mi déjame vivir mi nueva ilusión Te di mis besos, mis caricias, te entregué todo mi cuerpo y tan solo te burlaste tú de mí Y ya no destruyas más el corazón de otra mujer, ni me chites con tus mentiras los pétalos del amor Hoy ha pasado el tiempo y por fin ya te olvidé, porque a mi lado tengo el hombre que siempre soñé tener Así es que vete ya con tu traición, y a mi déjame vivir mi nueva ilusión Y ya no destruyé, porque a mi lado tengo el hombre que siempre soñé tener Vuelve, regresa caminando hacia mis brazos, que te estoy esperando aquí temblando Por el frío que sin ti me está quemando Regresa, corazón que yo te espero sin reproche Recibe como siempre mi ternura, y los dos vamos a perdonarnos Nosotros somos hoy los que se encuentran, después de caminar otros senderos Yo sé que por fin nos dimos cuenta, que nuestro amor será siempre el primero Los dos estamos hoy de nuevo juntos, amándonos como antes nos amamos Los dos tenemos tanta sed de besos, que jamás debimos separarnos Vuelve, vuelve, vuelve mi amor, vuelve, vuelve, que yo aquí estoy Vuelve, 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 tú por favor, vuelve, vuelve a darme tu corazón Omón, mi amor, vuelve, vuelve, vaso, vuelve, vuelve, vuelve ellos Nunca yo te espero sin reproche Recibe como siempre mi ternura Y los dos vamos a perdonarnos Nosotros somos hoy los que se encuentran Después de caminar otros senderos Yo sé que por fin nos dimos cuenta Que nuestro amor será siempre primero Los dos estamos hoy de nuevo juntos Amándonos como antes nos amamos Los dos tenemos tantas de besos Que jamás debimos separarnos Vuelve, vuelve, mi amor Vuelve, vuelve, yo aquí estoy Vuelve, vuelve, oh por favor Vuelve, vuelve a darme tu corazón A darme tu corazón A darme tu corazón A darme tu corazón Vuelve´s un corazón Gracias.